1, 2, 1, 2, 3, 4 Ya no estoy desentrañado, que mala es la humanidad Por los muchos sufrimientos que he pasado en esta vida Y por eso vivo ahora, no se pongan muerados Aguántame, a consultarme ayer de mí A mí lo mismo me da, que me quieran o no Porque yo tengo a mi casa, la vida no tengo a Dios Y yo no soy de las cosas Yo soy de mi mamacón, no se pongan por la voz Aguántame, a consultarme ayer de mí A mí lo mismo me da Y siempre traigo, es un guaguancón bien raro Ay, qué guaguancón sarcástico, qué guaguancón más raro Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Yo sé que me tiene roña, porque tengo mis mujeres Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Más vale que dejes, que estirame dejes, que a mí el creador me proteje Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Pero que cuando hay que guaguancón, es el de que yo me traigo Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Este guaguancón no es raro Es de ti, es la verdad La hipócrita humanidad Que siempre todo te mira Por la frente son sonrisas Mientras por el lado te quemo Y es por eso que yo digo A las aro que me libres de la traición De los niños Que yo veo bien en mi guay Que guaguancón, que guaguancón Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro La madre que dejes, que estirame dejes, que a mí el creador me proteje Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Rishi Ray es tremendo piano, que eso lo digo de frente Que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro Para que gocen bien en mi guaguancón El hombre de los, el hombre de los 11 negros Reglamos, rey ¡Gaguancón, que guaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro ¡Gaguancón, que guaguancón, que guaguancón más raro! ¡Gaguancón, que guaguancón más raro! ¡Oh, ho, mamá! 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 ¡Oh, mamá!